y Es una experiencia maravillosa, realmente Hay un antes y un después, lo he notado mucho ya desde el comienzo de entrada al túnel, se nota la energía pura de la naturaleza. Es una energía muy diferente a otras que he experimentado caminando por bosques y caminando por parques o por diferentes montañas de aquí de Europa. Esta experiencia es un antes y un después para mí en mi vida y siento que va a mejorar radicalmente. Es una experiencia magnífica. Aquí dentro, meditar es otro mundo. Realmente conectas mucho contigo mismo y se nota una gran conexión con el universo y con la naturaleza, con este planeta. Con las personas que vienen aquí hay una gran comunicación, hay una gran apertura. Yo vengo con un grupo, en un tour de aquí organizado por las pirámides y al principio notamos los cambios, cómo vamos cambiando. Y ya cuando venimos a experimentar las pirámides, el túnel, la comida de Bosnia, la gente de Bosnia, es maravillosa y empezamos a unirnos cada vez más. Yo mucho inglés no sé, pero lo entiendo perfectamente. Entiendo el austríaco, entiendo el italiano. Aquí es como que todo es posible. Y el proyecto de Sam Osmanagish es... Yo estoy convencido que todos sus sueños serán realidad. En el parque de Bosnia es fantástico. Cuando vengáis a verlo, realmente es único, o sea, en todo este mundo. No conozco todo el mundo, pero yo siento que esto es único y realmente de aquí se podrán hacer muchas cosas para la humanidad. Es fantástico. Recomiendo mucho que vengáis y experimentéis esto, aunque sea una vez en vuestras vidas. Es fantástico. Tenéis que vivir, experimentar estas cosas. Es increíble. Es muy fantástico. Gracias por todo y muchas gracias a Melos Managish. Estoy muy agradecido. Gracias, Aria. Gracias. ¿Has hecho alguna meditación en el tonel? Sí. La meditación en los tonelos es muy diferente. Yo practico la meditación trascendental. Y aquí es una meditación muy diferente. Es al principio sientes como te vas expandiendo y aunque hace el túnel es oscuro porque apagan las luces para poder meditar mejor, no sientes frío, no sientes calor. Es como estar dentro del agua, muy cálidamente. Eso es lo que yo siento en mi cuerpo. También más a más siento como resplandezco y con los ojos cerrados veo luz. Es una cosa que no me ha pasado nunca y lo he experimentado cuatro veces. Las cuatro veces que he venido aquí lo he experimentado siempre. Es una sensación muy agradable y se respira espectacular. Hoy hemos entrado muchos metros hacia adentro y cada vez mejor, cada vez mejor. No quieres irte, quieres quedarte. Y cuando sales, finalmente fuera, ves todo con tantos colores, se ve una claridad, tienes ganas de hablar con todo el mundo, compartir tu experiencia. Bueno, como estoy haciendo ahora, es fantástico y realmente recomiendo mucho que esto la gente lo venga a probar. Estoy convencido que esto te sana el cuerpo, sana todas tus células, que eres capaz de mejorar en todos los niveles de tu vida y a la misma vez poder mejorar el entorno que te rodea y así poder cambiar este planeta y mejorarlo cada vez más. Es más amplia mi respiración, siento que respiro mucho mejor. Es un antes y un después, no tiene nada que ver. Estaba en el túnel y pasé diferentes procesos de respiración. Y ahora siento que uso toda mi capacidad pulmonar. Es fantástica, es genial. Notaba el latido de mi corazón como iba expandiendo por todo mi cuerpo. La sangre, lo notaba, notaba la temperatura de mi cuerpo, la respiración, espectacular. Se notaba como me llenaba completamente de un oxígeno diferente, un oxígeno muy puro, puro. Era pureza total. Es fantástico. Esto lo tiene que experimentar todo el mundo. Es genial. ¿Y de dónde eres? ¿De qué ciudad eres de Argentina? Yo soy de Argentina, pero estoy viviendo y trabajando en Barcelona. Trabajo de cocinero en Barcelona y hago muchas cosas con la gastronomía. Y esta experiencia me ha dado muchas ideas a nivel de cocina, a nivel de mi vida personal y cómo quiero que sean mis vidas de ahora en más. Muchas gracias, Ariel. Gracias a ti y a la pirámide de Bautina y el Samuel de Madagascar por su descubrimiento. Gracias. 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 Superdobro. To spread the light, not only here, but through the whole earth.